¡Gad! Hoy presentamos a que no les guste el caldo... ...a problemas inesperados, soluciones desesperadas. Mónica detesta el desorden, así que no va a tener cabeza para nada hasta que no se arregle todo el desorden en esta casa. Sí, yo no sé si esto funciona, pero se siente delicioso. Oye, nene, a propósito, tenemos que terminar rápido antes de que lleguen los chicos. ¿Los niños? ¡Aurelia y yo no había pensado en ellos! ¿Qué les voy a decir sobre que Mónica y yo nos vamos a separar? ¿Qué les voy a decir? ¡Pues todo! ¡Menos la verdad, nene! Así te va a quedar mucho más tiempo. Tú tienes toda la razón. ¿Sabes qué? ¡Que le diga a ella que es la que se quiere separar! Por ahora, tú y yo, silencio absoluto. ¡Claro que sí, nene! Seré una tumba. Mira. Oh, bueno, por lo menos lo voy a intentar. Ya. Una basura, basura, basura. Eso es lo que soy yo para la señorita Karen. ¿Sabe qué es lo que no entiendo, joven Julián? Lo que no entiendo es qué hace usted aquí en esta casa. Nada, esperando a Melisa. Usted sí es bien descarado, ¿no, joven? Es que no le pareció suficiente con la sacada que le pegó la señorita Melisa de taquito. No, mejor dicho, no de taquito. No, de patada. Y eso le pasa, ¿sabe por qué? Por gasolinero. Ay, Fidel, precisamente. Estoy arrepentido. Imagínese que Boba Melisa está en la sopa y quiero volvérmela a ganar. Bueno, está bien. Que conste, consten. Lo voy a dejar que me acompañe solo porque me lo exigió la señorita Karen. Porque si no yo lo saque o peor dé como lo sacó la señorita Melisa. ¡Gasolinero! Tomé. Ayúdeme, más bien. Le damos un espalchú de basura. Este es un vacancio, ¿no? ¿Será que Melisa se demora mucho? Eso sí va a estar como fregado. Yo creo que no va a volver nunca. Porque es que aquí los patrones están como agarrados de las mechas. Y los niños los tienen aislados. ¿Y esto qué? Espalchú de basura. Acompáñenme. Ay, Dios mío. Sí, mira. Ay, perdón. ¿Qué hacen? ¿Tú estás loco, Santiago, o qué? Pues sí, pues sí. ¿Qué? Es que ya no me importa nada. Sí. Santiago y yo hemos decidido sembrar el caos en esta casa. Como un igualiciente a que nos vamos de ella para siempre. A ver, a ver, a ver. Ya no más. Si ustedes dos están pensando que con esto yo voy a dejar de pensar en el divorcio. Están muy equivocados. Sigan desordenando. Hagan lo que se les da la gana. Listo, listo. Ahí va para esa. ¿Y esto qué significa? Pues cuando el gato no está, los ratones hacen fiestas. Se aprovechan cuando nos vamos para divertirse. Oh, están celebrando su reconciliación. Reconciliación. Reseparación, querrán decir. Creo que, creo que la embarré. Permisito. ¿Se van a separar? Todo fue y bebé ella. Que les explique. Ale. A ver, niños. Miren, la verdad es que no tiene ningún sentido que sigamos ocultándoles esto. Su papá y yo ya no nos entendemos. Entonces, sí nos vamos a divorciar. Pero él es el que está diciendo que ustedes tienen que elegir con quién se quieren quedar. Ay, Julián, mira. El estado entre Mónica y Santiago es el mismo. Siempre están peleando, todo el tiempo. Es una rutina para ellos. Pero no tienes que preocuparte porque de lo de Melisa me encargo yo. Bueno, si tú lo dices. Eso sí. Tú le cuentas a tu mamá todo el esfuerzo que yo estoy haciendo por ti. Sí, mira. Si me logro cuadrar a Melisa, te aseguro que le voy a decir a mi mamá que te recomienda en el club. Yo no me cargo de eso, ¿listo? Que sea un trato. Entonces, cuéntame. ¿Qué es exactamente lo que tú quieres? No, nada del otro mundo. Solo quiero saber cómo declarármela a una niña como Melisa. Cómo ser efectivo. Bueno, sin que me rechace, ¿no? Qué gustos. Sencillo. Tienes que convertirte en un extraterrestre como ella. ¿Y si eso no se puede? Ay, mi amor, pues. Hay que cambiar todo, todo tu estilo y el aspecto físico. Eso sí vas a quedar convertido en un nerd. Bueno, yo hago lo que sea con tal de que me diga que sí. Trato. Trato hecho. ¿Listo? Estamos hablando el mismo idioma. Yo no creo que se divorcien. Yo no quiero que se divorcien. Bueno, pero de todas maneras tenemos que hacer algo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Pero, ¿cómo si ambos son un par de muras tercas? ¡No, testemos! ¡Hagamos una huelga de hambre! Oye, ¿tú no durarías ni media hora sin comer? Ah, no, ya, la tengo, tengo una mejor idea. Es algo así como al que no quiere caldo se le dan dos tazas. ¿Tú crees que es mejor comer el doble que dejar de hacerlo? Ah, a ver, Sebas, no estoy hablando de comer. Es uso de sacáforas. Metáforas. Eso es. Bueno, y seguramente ellos nos van a preguntar con cuál de los dos queremos irnos a vivir, ¿cierto? Con ambos. Pero nosotros los tenemos que poner contra la pared. ¿Y cómo? Ustedes tranquilos, yo me encargo de todo. Ya verán. No me lo vas a creer, Julián. Eres una obra de arte. ¿Tú sí crees? Mi amor, compruébalo tú mismo. Mírate al espejo. Uy, no, qué boleta, Brie. Pero, ¿cuál boleta, Julián? Así estás perfecto para la... Para Melisa. Ay, mira, de pinta tal vez. Pero de mente, ¿qué? ¿Y quién te dijo a ti que para conquistar se necesita cabeza? No, lo que tienes que hacer es no dejarla pensar. Confúndela. Después te le declaras así como te dije, ¿no? Y cuando tengas la oportunidad, llegas y... Le robas un beso. Vas a ver, Julián, esa táctica nunca falla. ¿Un beso? Sí. Aquí vamos a terminar perdiendo todos. ¿Ah, sí? ¿Y quién fue el de la idea de llevarse a los niños? Pues yo. Pero por tu culpa. Por tu brillante idea del divorcio. Pues la idea fue de Karen, no mía. Ah, y tú de mejor amiga le haces caso. Pues sabes que sí, porque con todo y lo sonza que es, ella tiene la razón. Pues si tú y yo ya no nos entendemos, entonces no sé qué estamos haciendo juntos. Si tú lo dices, yo creo que Sebas y Meli se vienen conmigo. Ay, Santiago, por favor. Yo soy el ídolo de Melisa y Sebastián ni siquiera te dice papá. Tienes razón. La única persona que me quiere en esta casa es Valentina. Ay, y olvídate también de ella. Ella no va a dejar a todas sus amiguitas del barrio por irse contigo. Hola, Meli. Julián. ¿Y es que ahora vas a trabajar en un circo o qué? Meli, tengo algo muy importante que decirte. ¿Podemos hablar? Pues sí, 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 pasa, pasa. Pero la verdad no sé de qué tenemos que hablar tú y yo. Yo creo que todo había quedado muy claro la última vez, ¿no? Ay, mira, Meli, ese es el problema. Las cosas no siempre tienen que quedar claras. Uno puede quedar confundido, ¿no? Sí, con esa pinta la verdad que lo estás logrando. Mira, Meli, ya olvídate del Julián anterior. Ese ya no existe. Ahora hay uno repotenciado, con nuevo motor, nueva gasolina y nueva carrocería. Como un carro nuevo. Ay, perdóname, Meli. Mira, te lo juro que nunca más vuelvo a hablar de carro, ¿sí? Eh, mira, Julián, la verdad es que ahorita tengo muchos problemas en mi casa y yo, no sé, tengo la cabeza en otro mundo. Qué bueno. ¿Cómo así? Ay, perdón, Meli. Mira, es que según las tácticas es mejor que estés así. ¿Tácticas? ¿Para qué? Para que cuando te pidas que seas mi novia, aceptes. Pero, un mito, ¿no? Oye, ¿pero qué es esto? Mira, Meli, yo soy el que te ha mandado chocolatinas y notas anónimas durante todos estos días. La verdad es que me gustas mucho. Pero es un mito así para impresionarte. O para matarla del susto. ¿Qué dices? Pues obviamente que no. Julián, qué lindo detalle, de verdad. Pero yo creo que tengo que pensarlo bien. ¿Me las tienes? Nos vemos después. Qué lindo detalle. Ay, no voy a pensarlo bien. Qué lindo detalle. Ah, pues me parece lindo detalle. Ay, sí, está bien. Yo entendí, sí, sí. Porque te quiero, te aporreo. Ay, perdón, Aurelio, no te vi. Ah, pero yo sí te vi cuando estabas hablando con ese Julián. ¿Qué tal, ah? Pensar que tiene alguna oportunidad contigo, ¿no? Tan grande y tan baba. Perdón, ¿alguien te pidió tu opinión? Eh, 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 pues no, pero, pero bueno, tus papás se están separando, están a punto de divorciarse. No es momento de estar por ahí pajareando. No, no se van a divorciar. Mis hermanos y yo ya tenemos un plan para evitarlo. Bueno, de todas formas, ese Julián no tiene por qué venir a importonar a esta casa y a decirle a la niña de la casa que... Bueno, ¿y por qué no? Si se puede saber. Pues porque, porque, porque te iba a cambiar por un carro. Ay, ¿pero por qué, Aurelio, no lo viste? Hasta se cambió la pinta y prometió no volver a mencionar los carros. Y eso hay que valorarlo, ¿no? Pues, pues sí hay que valorarlo, pero, pero, pero... Pero mira, por favor, nena, tus papás son un ejemplo, son un espejo. Vas a repetir la misma historia, tanta besuquiadera y tanta cosa y tanto cosa y al final, vea, nada. Bueno, o tal vez le sirva de ejemplo. Ay, nena, por favor, el amor no existe. O bueno, sí existe, pero solamente algunos privilegiados como yo lo pueden ver. Julián no está en la lista. Aurelio, ¿tú estás celoso? En la lista, ¿no? Celoso, no que celoso ni que nada. Solo estoy preocupado por tu estabilidad emocional. Bueno, está bien. Pero no hay peor sordo que el que no quiera ver. Permiso. Está celoso. Ya tomamos una decisión. Y no queremos preguntas. Y consta que ustedes nos obligaron. Niños, su papá y yo vamos a aceptar lo que ustedes hayan decidido. Sí, yo quiero que sepan que, sea lo que sea, yo los amo. Y me gustaría visitarlos. No, no, pa, tranquilo. Tú no te vas a quedar solo. Porque yo te escogí a ti. A mí, Meli, a mí, a mí, sí, 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 Meli. Perdón. No te pongas triste, mami. Yo te escogí a ti. ¡Yay! ¡Vamos, tíoja! ¡Fuera! Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Sebas. ¿Y tú? Vengo, mami, mi perrito. Ay, yo no voy a vivir con ninguno de los dos. ¿Qué? Ah, creamos en que no habrían preguntas. Entonces, ¿qué vas a hacer, Sebas? ¿Te vas a ir a vivir con la abuela? No, ni loco, lo va a hacer. ¿Ah? Digo, porque Sebas es muy inquieto y la abuela, tú sabes que, de esas, así como que... Ay, a ver, ya, Santiago, déjalo hablar, ¿sí? Háblame, amor. Yo voy a vivir con Aurelio. Así me toque ir a vivir en una cueva. Quedaron mudos. ¡Los dejamos locos! ¿Y qué? ¿No dijeron que nos iban a divorciar? Ay, bueno, paciencia, paciencia. Nosotros actuamos normal, como si nada. Que ellos solitos se van a dar cuenta del daño que nos están haciendo. ¿Y si no se dan cuenta? Yo voy con Aurelio. ¿Qué nota? No, no, si no se dan cuenta, les damos la estocada final. Y ojo con arrepentirse, ¿no? Los juntamos porque los juntamos. ¿Uno para todos? ¡Y todos para uno! God. Aurelio, ¿tú crees que es necesario irnos a vivir en una cueva? Por favor, ¿crees que nos van a arrendar un penthouse? Ay, ¿y de qué vamos a vivir? Pues no sé. Tal vez tengas que disfrazarte de ventriloco y llevarme por ahí, por una plaza pública. A ver cuánto es que yo valgo y que ellos harán me reír de todo el mundo. Creo que no fue buena idea elegirte a ti. Ay, no, realmente me importa poco. Mi vida no vale nada. ¿Eso quiere decir que por emergencia ni siquiera te puedo vender? No, 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 no. Que sin Melissa, mi vida no vale nada. ¿Qué? O sea, sin Melissa y sin Valentina, nene, las voy a extrañar mucho. Ay, esas chicas me van a hacer mucha falta, oiga. Pero tú, a ellas no creo. Además, Valentina solo le importa a sus amigas del barrio. Sí, 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 sí. Pero, ¿y Melissa? Ay, Melissa menos. Y además está abajo en la sala de visita con Julián. Ay, no le importa nada de lo que está pasando. ¿Con Julián? Hola, Meli. ¿Lo pensaste? Sí. ¿Y qué? ¿Si logré confundirte lo suficiente? Todavía no entiendo mucho eso de confundirme, pero... Pero sí lograste ponerme a pensar. Ah, entonces eso quiere decir que me aceptas, ¿cierto? No. No, eso depende. Eso depende. Primero, primero tenemos que ver si somos compatibles, si tenemos química. Porque yo no quiero pasar por la misma situación de mis papás. Dicen que eso se sabe después del primer beso, ¿no? ¿Qué? ¿Un beso? ¿Pero qué tal este? Aprovechado. Pues, ¿sabes qué? Que no, no es mala idea, pero te advierto que si no funciona nos olvidamos del asunto. Sí, tranquila. Se pusieron de acuerdo, estoy seguro. Obvio. Salieron inteligentes, igualito a mí. A ver, tú solo piensas en ti. Ay, por favor, mira quién habla. Quién pensó únicamente en su regalo del Día del Padre. Por cierto, ¿de dónde sacaste el dinero para pagar tu tarjeta de crédito? Lo dicho, esto no tiene solución. Ok, ok, ya, perdón. Tienes toda la razón. Más bien, dejemos de discutir y pensemos qué vamos a hacer para que los niños no se hagan por su lado, ¿ah? ¿Te parece o no? ¿Estás lista? Sí. Bueno, nos vamos a acercar poco a poco, ¿listos? Listo. No puede ser, contamos hasta tres y nos lo damos, ¿listo? ¿Y Julián se fue? Uno, dos, tres. ¿Y Julián se fue? Pero claro, nena. Apenas te vio dispuesta a darle el beso, se fue corriendo como una nenita cobarde. Ah, sí, tú lo viste entonces. Pero claro, lo vio absolutamente todo y definitivamente Julián no te merece. Permiso. Ay, está celoso. Sí, mi amor, si no pudiste ayer, nos vemos hoy, no te preocupes. Karen, Karen, el beso no funcionó. Amor, hablamos ahora. Uy, ese beso me supo horrible. ¿Qué me dices esos pelitos, todos asquerosos y el aliento? No, mi amor, no piensen mal. Jamás le vuelvo a dar un beso, aunque me lo pida de rodillas. Hasta luego. No, mira, escúchame, entiéndeme, lo que pasa es que... Amor, Lelito, nene precioso. Me colgó. Me parece lo más sabio y lo más sano que podemos hacer. Igual, es por los niños. Bueno, ¿y se los dices tú o se los digo yo? A mí me parece que esto deberíamos decírselo a los dos, ¿no? Que ellos se den cuenta que es una decisión de adultos. ¿Y si nos salen con una de sus brillantes ideas? Ay, Santiago, por favor, como un par de niños que hasta ahora están creciendo van a poder con nosotros. Pues... pues sí, ¿no? Niños, nosotros ya tomamos una decisión. Sí, no queremos que se separen ni mucho menos que tengan que decidir con quién se van a quedar. Sí. Entonces, nos pareció que lo mejor para eso era que los tres se queden viviendo aquí en la casa conmigo y así Santiago puede venir a verlos cuando quiera. ¿Entonces se van a divorciar? A ver, ¿qué quieren? ¿Que le hagamos un mapa con un poquito de plastilina y luego la pintemos y le damos hurra? No, no, no hace falta, Aurelio. Porque nosotros también tomamos una decisión. O mejor dicho, cambiamos la que teníamos. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo lo oyen? Si ustedes se divorcian, ninguno de los tres va a vivir con ustedes. Ni yo con Aurelio. ¿Y entonces? ¿Y entonces, aunque nos vayamos a morir del aburrimiento y nos convirtamos en unos niños autómatas, los tres nos vamos a sacrificar y vamos a vivir con la abuela? No, no, no. Permiso. ¿Meli? ¡Meli! ¡Cheval! ¡Cheval! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.